¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a un video más. Vamos a presentar el video que a continuación van a observar, que en esta ocasión serían observaciones diarias número 6. Bueno, tenía estos videos guardados, tardé algo de tiempo. Van a ser para estas observaciones diarias, son clips, es una compilación de varios videos, de varios clips que tenemos y que a continuación vamos a ver. Son cosas que le pasan a un simple motociclista, pueden pasarles a un motociclista o a un automovilista, pero en este caso nosotros manejamos una moto, una motito, la 150Z, la confiable 150Z y sin más, pues vamos a ver, vamos a ver las observaciones diarias, vamos a ver este video y ustedes pues me pueden comentar qué onda. Cortina de humo a la vista, exceso de contaminación. En este clip vamos a ver un camión que está contaminando demasiado para que le hagan el servicio a esa máquina. ¡Fuu! 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 ¡Solo llote! ¡Fuu! 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 ¡Está horrible! y me iba aventando todo el smog hay muchos baches y el señor pues no espejea hay que tener conciencia de los demás conductores motociclistas y todos porque nos pueden dar un laminazo y nos sacan del camino hay otro chavalo los espejos espejen vatos lo que pasa es que quieren evitar los baches quieren evitar los baches y pues no se fijan que vayan a joder a uno estos canijos asustan cuando van deprisa claramente vemos en este clip como este march da vuelta pero si tuviera que dar vuelta así como se está viendo en el video pues hubiera haber tomado el otro carril pero vemos que no vemos que lleva demasiada prisa mucha prisa y pues va adelantando incluso dentro de la ciudad va adelantando mucho a los carros no sé desde cuándo pero ahí lo podemos ver en este clip vamos ahí que es el bato o que lleva mucha prisa no todos andan bien acá bien pues bien acá no aguas con estas rayas que deja la maquinaria de construcción iba rodando y me destendió un poquito hay que tener cuidado feo que está esto descontrolan esas rayitas hay que andar bien al tiro y más por aquellos zorrillones que nomás están viendo donde clavar luña muy claro ejemplo de nuestros servidores públicos chales bandota aquí vemos pensaron que no los íbamos a observar pero los captamos los filmamos y los vamos a poner en este video para que vean para que vean como nos ponen el ejemplo estos amigos pues claramente se ve en el video que no dieron vuelta a la redonda y la patrulla es la número 055 para que la chequen hay que darse toda la vuelta no manches a ver, a ver, a ver si fuera uno ahí lo pararía, ¿no? lo pararía uno y pum su infracción sota no manches son los primerititos que tienen que poner la muestra y ahí están bien que la pusieron adiós aquí está presente la clásica los piropos para la muchachona pensaron aquí estos amigos que no los iba a estar mirando pero a Legua se les notaba que pues no sé le querían decir algo a la chava a esta chava que está aquí a la derecha le querían decir algo le querían alzar un piropo no sé o tal vez decirles una grosería no sé no sé pero los estuve checando y eso me pareció la intención que tenían estos muchachos ¿quién se anima o qué? con la muchachona no manches así serán todos los los trabajadores de la construcción nomás andan viendo a ver dónde con más calmita ¿de qué dice el don? yo siento que así son todos ya ven que ven a la chava o a una chava y le empiezan a tirar ahí sus sus piropos sus piropos y todo ese rollo pues vamos a tocar rodilla aquí en esta curva intenté inclinar mucho agarrar la curva así muy inclinada pero pues creo que en esta no se pudo porque pegó en el posapie no puedo inclinarla tanto pega pega el posapie mes de septiembre el mes patrio ya estamos en los últimos ya se nos fue el mes y bienvenido a octubre entonces les decía bienvenidos al mes patrio el mes patrio es el que nos distingue en este en estos días ya saben el 15 y el 16 dar el grito de independencia como ese amigo anda muy patrio muy nacional y bueno yo también yo también y sin querer aquí está si ven esta banderita nomás le falta ya saben el águila comiéndose ahí una serpiente de cascabel o una o un alicante hay que dar el grito así o no sé o viva mágico señores es legal o es ilegal la siguiente maniobra bueno yo la hice no sé si me pueden dejar ahí en los comentarios la verdad no estoy totalmente seguro pero creo si se puede girar a la derecha cuando está el semáforo en rojo siempre y cuando tengamos precaución bueno eso es lo que tengo entendido pero les digo me pueden dejar en los comentarios y ahí se la maniobra y pues no sé no pasó nada no me vio ningún tránsito pero es bueno saber y conocer el reglamento pues para que no nos vayan a sorprender con una infracción con una multa con algo similar y evitarnos pues problemas con la ley es ilegal o no es ilegal hay que visitar el reglamento de tránsito de nuestra ciudadanía para ver si lo que acabé de hacer es ilegal papás por favor cuiden a sus criaturas se las pueden entrellevar hay que cuidarlas hay que estar atentos porque son chavalitos que vayan aprendiendo la cultura vial también como peatones y aquí como muestra pues aquí observamos un niño que corrió no sé se asustó no sé qué pasó le corrió mejor para atrás está bien dale pónganse vivos chiquillos machinzote el viejón pero le va agarrando le va agarrando la onda aunque diría yo dónde están sus papás si está muy chiquillo como para qué anda acá o qué onda y aquí está esta pregunta claramente no sabemos ya no hallamos si confiar en estos amigos o desconfiar con cuidado precaución mis valedores espero y estén ahí para ayudar y no para amolar a la gente porque es lo que luego muchos muchos hacen no estar amolando a la gente en vez de echarles la mano y de ayudarles aquí observamos al perrito lo he estado repitiendo en los videos cualquier objeto que se interponga adelante en la llanta de nuestra moto puede ser motivo para que toquemos el piso pero de otra forma así como este perrito perrillo y aquí está ese otro clip la clásica cuando te distraes y te pitan porque el semáforo se puso en verde y pues ya no hayas que hacer avanzar rápido está bien muy grosa esta niña necesito lavarla por estar en la lela por estar en la lela por estar en la lela y ahora y ahora y ahora pues estas fueron las observaciones diarias espero les hayan gustado todos los clips todos los pequeños cortos de video espero les haya agradado ya saben lo que lo que siempre pedimos un apoyo de ustedes de los ahora sí que televidentes o los videntes que están atrás de esas pantallas de esos celulares de esas televisiones y lo que pedimos es su like que se suscriban también si nos pueden apoyar creo que nos motivan mucho al seguir haciendo este tipo de contenido este tipo de contenido si nos pueden apoyar con eso suscribiéndose compartiendo comentando también es muy importante que si pueden dar su punto de vista su opinión y espero como les digo les haya gustado y nos vemos hasta la siguiente con otro video de observaciones diarias de mecánica de cualquier cosa entonces nos vemos para la siguiente cuídense mucho cuídense mucho ya saben pónganse en su casco en sus protecciones a rodar con cuidado y si tienen alguna cámara graben todo y de igual forma me lo pueden mandar lo vamos a estar analizando tal vez hasta los pueda poner alguno de sus videos en uno de estos clips en alguno de estos videos de observaciones diarias y sin más pues nos vemos y que tengan buen día nos vemos hasta luego bandota de youtube adiós